Hola muy buenas a todos aquí Raulito nuevo estamos de vuelta en el canal con Jump Force gente seguimos aquí a tope con el modo historia y bueno gente vamos a continuar vamos a hacer la misión esta que dejamos aquí para hoy para completarla con Rukia vale gente vamos a hacerla, antes de nada me he cambiado alguna habilidad me he puesto una de Bleach, me he puesto la movida esta de cambiar habilidades de aptitud, le he ido poniendo estas movidas que se le pueden mejorar, lo que sea por ejemplo esta tenía puesta la mejor dejada, ponencia de aptitud, le he mejorado nivel 2 y a los demás le he ido poniendo cositas como estáis viendo aquí, me dice un poco el efecto, reduce la movilidad, puede evitar efectos negativos y aquí capacidad de infligir efectos negativos podemos retocar algo y alguna movida, sé que quizá me tendría que cambiar el despertar pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así, ya veremos si lo, tampoco se que despertar cogerme sinceramente, no sé, pero bueno por ahora lo vamos a dejar así así que vamos a hacer esta misión con, uy, le doy sin querer a lo otro, con Rukia vale, y a ver que nos dice la amiga bla 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 bla, si tiene el fuego, si tiene el fuego, ¿cuál ganaría? no lo vamos a darle alegría, ah. No, porque creo que me tiene entendido eso y, pues, era el que he dicho. sıb merde ya la yo ahí, el típico pique, como antes. solo de start, que insigna. vale, van a dejarle árbitro. vale, pues ya está. ya la he vuelto a liar Deku, mi Kichi se abre la misma Y ahora tendremos que combatir contra Sao, ¿no? Llevando a Rukia. Vale. A ver que hay mi cuerpo, vale. Hostia. Pues al final... Al final han venido los Vendom, gente. Así que yo creo que eso se va a anular y habrá... Habrá que luchar con ellos y ya está. Bueno, al menos pues... Se nos unen aquí... Sabo... Y Rukia... Perfecto. Venga. Venga. Vamos a hacer esto... Uy, no lo hemos hecho. Pensaba que llevando la espada se utilizaría la espada, digo. Y yo por ese motivo digo, a ver si haciendo... Habilidades que se utilicen con espada. Pero por lo que veo... ... No, no, no... Vale, no, no. Vale, no, no. No, no, no. Vale, no. Lo comio, eh. Mételo, por favor. Joder. No me te lo digo. No puede ser. Me lo comí, pero vamos, con patatitas. ¡Volver a empezar otra vez! Jolines, jolines. Estos Venoms. Están dando demasiado por culete. Demasiado por culete. Así que no tenemos más remedio que darles una paliza. No, 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 no. Me parece que esto lo da apoyo y yo no lo entiendo. Si lo estoy manteniendo, me lo traigo. Cuando cambies de personaje, te lo comes y hace. A ver... A ver... Es poco de hecho, ¿no? Tienes un poquito de hecho, ¿no? A ver si no lo he hecho Vale, vale Ingenchalo ahí Voy a meterle un Kame Que se cague Ahí estamos Superperfecto Es 26 avos, toma Toma ya Vale Ya están los dos pues Se quedan tan tranquilos Dejan el empate Y se acabó Ya no se pelean Estaba más que claro gente Así que cuaja Pues vamos a A la misión importante Esta es la zona de Nerutin Digo de Luffy Ah, Ángela A ver que nos dice A ver que pasa con esta tía Pues no Vale ¡Vamos, vamos! ¿Qué? Doctora, pregúbete a ver el video de base camp. Lo, lo he entendido. Doctora, este lugar se muestra en este monitor. Ahí está el cubo de recuperación de Cosmic Cube. ¿Qué es lo que? ¿No es lo que él? Y se ve a Sanji ahí. Joder, una arteria de conspiración. Capítulo 5, réplicas. Todos, ¿qué haces? Venomous ha sido destruido. Pero... ...que la cúbica de Cosmic... ...se ha ido a la mano del enemigo. ¡Sanji! El enemigo se ha ido a la basecampada. ¿Dónde está bien!? Los que se han quedado enified con él. ¡No te he quedado, Rufi! No hay trupe de escuchar la cámara que se reconozca. No hay trupe de cierre. ¡Como se hace falta! ¿Como esto? La primera vez, ...con la escenera que tenía el papel, ...pensando para el portefecho. Pero... ...no me he encontrado. Bueno, 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 no sé, yo creo que algo pasa más. No creo que sea Sanji, pero algo más tiene que pasar ahí. Yo digo, de la Ángela esa tampoco me fío para nada, así que algo puede estar ocurriendo. Joder, me queda ahí como pilla. Algo más tiene que estar ocurriendo. Veremos a ver. No creo que sea Sanji. 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 Con Gon, a ver, no es que me convenza mucho Gon para luchar contra Goku, precisamente, pero bueno. Habrá que intentar defenderse bien y atacar en el momento clave. Uy, ya lo tengo aquí enganchado, ¿sabes? Vale, me lo comí. Me lo comí y el Pugnitora también. A ver, a ver, no le hice nada, pero bueno. A ver, resistencia, ¿no? Aguanta. Yo todo el rato voy haciendo aquí movidas. Una papel o tijera, y lo que surge ahí, ¿no? Ah, no, hostia, no quería hacer esto tan pronto ahora que lo veis. ¿Qué? Fugnitora acababa hecho polvo haciendo esta movida, ahora que me acuerdo. ¿Ves? Ahora acababa hecho polvo y ahora tengo que sacar aquí a... Ah, voy con Trunks. Es que no. Yo creo que a Mambo ha puesto a Trunks pensando también en esa movida. Que verdad, quedáis ya como... inconsciente de la pelea. Es que ya no lo puedes utilizar más, ¿eh? Pero conmigo, ¿no? Gracias. Joder, tío, me equivoqué. Madre mía. Ya ha subido hasta el nivel Trunks. Vale, voy a intentar evitar que... hacer el ataque de despertar con Gon. No me he dado ni cuenta de que estaba atrás, pero en mi cuenta, ¿eh? Porque no pensaba que fuese ir para darme apoyo, pero claro, es que teniendo en cuenta que, claro... Yo creo que está hecho a posta por ese motivo, de que si haces el despertar, ya no puedes utilizar a Gon. Así que bueno. Bueno, pues vamos a ir fortaleciendo. Mierda, tío. Mierda, tío. Quinta ocoaín. Es brutal. Puerta. Venga, no. beesquila! Sobre lo que te saca. ¡No te sacas que stan. Mierda sabia hacerlo mucho! Basta la ventaja. No te sacas. No te sacas. No te sacas. da mierda, da mierda, da mierda. Se lleva un momento aquí. Vale, ahora se lleva un momento para cambiar. Se lo ha comido, ¿no? Ah, vale, digo, no me jodas que no se lo ha comido. No puede ser. Me cago en la leche, tío. Maldito Goku, nos está puñeteramente. Creo que voy a ir con Trance todo el rato, con Gond no creo que vaya a hacer mucho. Qué complicado esto, eh. Muy complicado. Joder, me lo he comido, tío. No puede ser. Ya me ha quitado la mitad de la vida. No me he comido el Kaioken de puñetero, tío. No, no, no puede ser la santa paliza. Pero si es que no me ha dejado hacer nada. Tío, pues, quita mucho eso, eh. Maldita sea. No, 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 no. Tomar por el culo. A tomar por culo. Joder, tío. Está costando una barbaridad. Igual que con lo de Freezer, tío. Oh, Dios mío de vida. Se están pasando con la dificultad, eh. Qué brutalidad. Sí, sí, sí. Ahí, yo voy a chica Goyoken. Derecho a Seminagre. No puede ser. No, tío. Oh, tío, hostia, hostia. Vale, 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 vale No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está Uba? No enganché, pensaba que no, pero sí Por favor, vamos Vamos, 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 ya está, tío, ya se lo come, que bien, tío, joder, lo que ha costado el Goku de las narices, tío, 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 t Vamos, hemos completado esta misióncita, a la siguiente que había, no por lo cual era, pero había otra de las secundarias, vale, vamos a ver, apuesta blindada, vale, pues hacemos esta, y luego quedará de otra crisis, haremos también esa porque es importante, así que bueno, ah, está este, uff, ¿por qué me miras? dice, a ver, ¿para quién vamos a llevar a Yotaro o a Yuyuki? No se puede caer, bueno, volveremos a ver qué pasa, vale, el pozo de Yotaro, vale, bueno, pues vamos a ver qué tal, a luchar, a combatir, no sé quién de los dos llevo, pero bueno, vale, sí, lo lleva, vale, 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 hay que tener cuidado, los ataques de Yuyuki son a distancia y hacen pupa, eh, vale, se le ha comido un poco, bueno, para qué, tiene cuidado porque esto es un ataque a corta distancia, vale. brazo justiciero a ver iso. o como Madre mía como me lo comí. Ya ha pasado tres pueblillos. Se han pasado bastante, pero bueno. Lo estábamos llevando bastante bien por eso. Ni Black Magic ni le hechas en vinagre. Joder. Hostia, es que es una bestialidad, tío. No, es que es una puñetera bestialidad. Se pasan tres pueblos. ¿Quién tiene derecho a algo? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es que tengo que ir al saco, eh. Tengo que ir a puñetera menta al saco. Creo que me va a acelerar también. No, no. No, no. No, no. Ahí está, ¿ves? No, no, no. No, no. Ha costado, eh. Ha costado lo suyo. Pero bueno, lo hemos logrado, gente. Vale, bien, gracias. Y ahora vamos a hacer la misión de otra crisis, que sea la más importante. A ver, algo ocurrirá diferente. A ver, no ha estado mal, no ha estado mal. Sí. Perfecto, gente. Vale. Misión importante, otra crisis. Vamos a ver. No, 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 no. Vamos a ver. Vale. Ahora aparece el Venom, ¿no? Sí. Tiene que haber Venom. Vale, vamos a luchar con ellos, mira. Así probamos a Kurapika, también al Kenshiro. Y así lo veis también. Y Ryo, sabe que está muy divertido también ese personaje. Vale, me parece bien, así lo veis hoy. Guay del Paraguay, gente. Venga. Pues, no sé, no sé. ¿Cómo le he enganchado? No, me gusta mal. Eh, bueno, 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 bueno. Ya, con una vez que me lo hagas, no he tenido 4 días, me falta que me hagas mal. Cadena de robo, cadena santa. Vale, vamos a seguir probando moridas. Ah, cadena está por aquí. Vale, esta quizás... Ah, regeneración gradual de salud. Oh, oh, oh. En serio, es verdad, verdad, verdad. Si, 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 si. Ahora sabía yo que me lo iba a comer. Es que me cago en todo, tío. Te comes esto y... ¡No! ¡Ah! 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 ¡Joder! ¿Cómo que no, cabrona? Ah! ¡Ah! Ahí estamos. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah! Ah, 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 ah. No, 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 no. No nos vamos a hacer nada. Ahí estamos. ¡Oh! ¿No? Vale, vale, vale. Toma, se lo comió. Esa movida mola, eh. No sé por qué, pero me mola. Pues se la comió. Se llama de nivel Ryusa, eh, para nivel 27. Toma, eh. Vale. Hemos completado esta misión, importante, más o menos, entre comillas, porque... Yo la he visto como una secundaria más. Lo importante habrá que ser la siguiente. Va a ser que pase algo. Esto finaliza así. Esto finaliza así, gente. Vale. Muy bien. Ah, por más que dice. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, la siguiente misión... Sería hablar con Light, ¿no? Creo... No, hay otra más. Aparte de él, hay otra más que quiero averiguar quién es. O... O es... O ahí quiere donde él tire. No. Es donde Naruto. Vale. Ah, bueno, ahora salta ya. Vale. Se habla con Light, a ver qué me hubiese dicho. ¿De acuerdo? Bueno, lo que estoy viendo. De acuerdo, tú también están buscando que Sanji. Ah, sí. Para ver si aquí, que está en el lugar cómico de Sanji. La información está en el lugar de Sanji. Que es la información de este mundo. La información en el mundo está en el mundo. De acuerdo. Es verdad, puede ser una réplica ahora que estoy pensando, igual que ha habido réplica de... Yo creo que es reclamo, primero es que hay información en correcto. Lo puede ser de culpa de Sanji, pero puede ser una réplica lo que está liando todo este foñón. Pero claro, ¿dónde está Sanji verdadero? Si no está tampoco es un poco extraño. Vale, se ha terminado el asunto esto, de todas maneras si quiero hablar con like al final. Vale gente, pues... Vale, si, aquí es donde like. Vale, pues lo voy a dejar aquí, voy a dejar aquí este episodio y en el siguiente vamos a hablar con like a ver que nos cuenta. Supongo que, bueno, no sé lo que nos dirá porque ya sabéis que también trama sus cosillas, pero bueno, a ver, a ver. A ver lo que pasa gente, así que nada, si os ha gustado este episodio podéis darle like y favoritos. Muchísimas gracias a todos, suscribíos al canal si no lo estáis que me ayudaréis muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias y hasta luego.